En esta madrugada ha aparecido calcinado este vehículo abandonado desde hace casi un mes en la Jeria, tras sufrir un vuelco a principios de este mes de enero. Según la Guardia Civil, este coche carece de seguro de responsabilidad civil, por lo que no se pudo retirar en el momento dejándolo su dueño abandonado. Este es el vehículo que aparecía en la mañana de este martes calcinado aquí en la Jeria. Lleva abandonado casi un mes tras volcarse el 9 de enero. Muchos turistas que pasan por la zona han parado para prestar ayuda a la persona accidentada pensando que acaba de ocurrir el accidente, por lo que supone un peligro no sólo para los turistas que paran, sino también para el resto de coches que circulan por la vía. Por otro lado, la Guardia Civil denunció desde el pasado día 24 al propietario del coche por dejar abandonado su vehículo en una zona ecológica protegida por una infracción a la ley que castiga el abandono, vertido o eliminación incontrolado de residuos tóxicos o peligrosos en la vía pública. Los agentes se han puesto en contacto con el dueño del coche en numerosas ocasiones a través de varios mensajes en el buzón de voz de su teléfono.